Estoy pensando en los momentos felices En las cosas que me diste en el día en que te fuiste Estoy pensando en las cosas que me esperan Las ilusiones perdidas Estoy pensando Y en la distancia van quedando los recuerdos Van muriendo mis anhelos y el poquito de esperanza Pero doy gracias porque pronto me di cuenta De lo poco que tenía Estoy pensando Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Fuiste todo para mí Pensando siempre estoy triste En los momentos felices Y en los besos que te di Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión En mi pensar voy viviendo En mi pensar voy viviendo Todos aquellos recuerdos Aquellas noches de invierno Que me hicieron tan feliz Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Quiero que me abriendo La distancia veo En las cosas del amor Y en la distancia Y en la distancia Son desde alegría Y en la distancia Yo no Em sala de todo De Alegría Escudí Que teriede Que te robo Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Convencido estoy mujer que tú nunca me quisiste Porque me he quedado solo desde el día en que te fuiste Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Por ti te voy sufriendo amargamente en la vida Llora un alma congojada Llora un alma vecina Estoy pensando en las cosas del amor Y en la distancia sufro mi desilusión Que te costumes un amor Te amo Te amo Te amo Te amo Tus matar